Durante un tiempo tú estuviste sola, me imagino que a lo mejor, por lo que me comentaste, estabas pasando por depresión, dejaste de ir a la escuela, y hubo un ente educativo, o dos personas de una escuela, que son parte importante para que hoy tú estés sentada aquí, que no hayas estado a lo mejor ahorita en otro lugar, ni haciendo otras cosas. ¿Puedes platicarnos de esa experiencia? Pues no me acuerdo bien, pero, o sea, el profesor es importante, el profesor. El profesor de básquetbol. O sea, ahí era, estábamos pasando precisamente la etapa del divorcio entre mis papás, o la separación de mis papás. Entonces, yo era de las niñas más altas, y nunca me ponían en una ronda, profe. Porque nunca, nunca había niño con quien bailar conmigo. Y yo renegaba mucho por estar alta, profe. Porque pues yo era mi ilusión, o sea, agarrar el vestido y bailar con el niño. Y siempre he sido voladita, yo creo. Entonces, este, una vez, pues estaba llorando yo, y me dijo el profe, pues que qué tenía, y que no, pues que yo quería participar, y que no sé. Y él fue el que me empezó a involucrar mucho en el básquetbol, y a hacerme estrellita del, del, este, pues. Te hizo sentir importante en una actividad. Sí, 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 pero eso también, más que importante, sacarme también yo los rollos de mis papás. O sea, dejarlo como, de alguna manera, del lado. Porque, porque no nomás me puso en el, en el... Básquet. En el básquet, también puso en la escolta. Y de capitana, o sea que, uuuh, o sea, yo me sentía soñada. O sea, que, que oyeran mi voz, para mí era así como el... Comandante, ¿no? Sí, comandante. Comandante. Este, este, era, aquí estoy. Sí, entonces, y cada vez que metía yo una canasta, o algo así, el profe... Mi papá nunca, o sea, la verdad es que mi papá, mi papá nunca. Mi mamá, pues, dice que sí, pero yo no me acuerdo. Sí, que fueran a verte. Ajá, este, mi abuela sí, pero el profe, o sea, brincaba como con locos, o sea, o sea, era como su energía, la energía que me transmitía, o sea, alguien está orgulloso de lo que yo estoy haciendo de figura para mí. ¿Él fue profe en la primaria? ¿En la primaria? ¿Y era el de educación física o era el maestro de grupo? No, ya me acordé, el profe Héctor fue de quinto grado. Quinto grado. Ajá, el que le sigue es el profe Ernesto Biggers, que es el de sexto grado. Y también él, de hecho, él me hace dar el último mensaje de la generación. Entonces... ¿Eras brillante? ¿Eras una estudiante brillante? ¡No, hombre! ¿O eras una estudiante que necesitaba ese momento? Yo siento que era, ajá, que el profe vio que yo necesitaba eso, o sea, que yo necesitaba estar ahí, porque antes escogían a las más bonitas, y la verdad es que en ese entonces yo era morenita, mi energía, yo veo mis fotos, profe, y ahora que yo me dedico a esto, la verdad es que cuando hay tristeza, se nota la tristeza, cuando hay algo que la persona no está vibrando bien, se nota. Entonces, en mis fotos se veía totalmente la tristeza total, yo sé, bonita no me veía. Este, entonces, pues no escogieron a la bonita esa generación, escogieron, me escogieron a mí. Pero no era de promedios así excelentes, no. Sí, pero era la persona que en ese momento necesitaba a lo mejor sentirse útil e importante, te dieron esa oportunidad y te ayudó en tu vida, ¿no? Sí, también él me canalizó mucho para lo cultural. De los dos aprendí que... yo a esos a mis hijas siempre he querido dárselos. Una formación deportiva y una educación cultural, creo que eso es súper importante, porque Big Girls lo que hace conmigo también es que me mete a muchos concursos de oratoria. Cuando el profector le dice que yo tengo muy buena voz, que nunca he escuchado una voz como la mía, y no sé qué tanto, entonces dice, ella es para oratoria y para poesías, y gano varios concursos de... ya veis que hacen concursos de zona. Ahí andamos, tía. Ahí tengo mis reconocimientos. Oye, pero hubo un momento por ahí que a tu casa llegó un docente o dos docentes y que te llevaron comida y que fueron a ver por qué no ibas a la escuela, porque hubo un momento de ausentismo tuyo. Sí, pero esa... bueno... ¿Cuándo fue eso? A ver, platícanos, porque es que fíjate que tu vida está plagada de momentos en que gente dedicada a la educación hizo poquito más allá de quedarse en el salón de clases dando clases. Ajá. O sea, dijeron, a ver, esta niña hay que hacerla sentir bien. A esta niña hay que explotar habilidades que tiene. A esta niña no es la académicamente talentosa o sobresaliente, pero tiene otras habilidades que los números no reflejan. Y luego hubo ese momento también. Platícanos de eso. Bueno, eso fue en la secundaria. Secundaria, ok. En la secundaria, y esa fue... de hecho, tengo hasta la carta de... Bueno, es que... es toda una novela. ¿Qué tienes? Échate, la tenemos siempre. Este... fue la maestra de taquicografía, la maestra Marta Villalobos, que cómo es... que fíjense, es la tía del papá de mis hijas. Pero ya, o sea, mucho tiempo después. O sea, nosotros nos conocimos ya en el bachiller, es el papá de mis hijas. Pero en aquel entonces era tu maestra de taquigrafía. Sí. Y hasta ahí era su alumna de esas secundarias. Ajá. Y malísima para la taquigrafía y para la mecanografía, porque nos ponían un... un trapito para que no vean esas máquinas grandototas, donde tenía uno que estarle haciendo así con los dedos para que avanzara. Y nos ponían un trapito para no ver las teclas. Entonces, este... pues yo enojada con la vida. Pues no, 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 también, no sé, siempre estaba renegando. Y la maestra siempre era como... Como... yo siento que ella siempre se fijaba mucho en los que más necesitábamos. Que veía por qué el niño está... o sea, por qué el adolescente está rebelde. Por qué... Por qué está actuando, digamos, de esa manera y no corresponde con lo demás, ¿sí? Entonces, pues... Bien, bueno, me llevó también con... gané un concurso de... ¿Cómo se llama? De... mecanografía. Porque nos ponían a hacer dibujos, profe. Con la máquina. Ajá. Entonces, era rapidez y era, pues, que nos quedaran lindos, ¿verdad? Que no hubiera tanto borroso, porque antes teníamos que poner un parchecito para ¡pum! Borrar la tecla que tocábamos mal. Este... Andra, estás aquí delatando nuestra edad. Yo sí me acuerdo de eso, pero la gente que nos está viendo, no. O sea, nos estamos viendo cavernícolas. Ya sé, pues, no. Fíjense que si de esas teclas usted... Digo, esas máquinas usé. Entonces, y en la etic. En la etic, fíjense, sí. Pero bueno. Y este... ¿Qué hizo esa maestra contigo? Fuera de clases. Cuando fueron a tu casa. Primero habló conmigo. O sea, qué es lo que estaba pasando. O sea, qué es lo que yo sentí... Que primero me preguntó que dónde estaban mis papás. Con quién vivía. Este... Ya le dije yo, pues, que estaba entre... A veces vivía con mi abuela. Y a veces me regresaba a la casa en donde estaban mis papás. Pero mis papás, pues, estaba cada quien haciendo su vida... Pues... Cada quien en su radio. Fuera. Ajá. Entonces... Pues, la maestra siempre, pues, pendiente de mí. Me acuerdo que sí, este... Me llevó... Me llevó mandado la maestra. Este... Me llevó también unos uniformes y cuadernos. Pero tú estabas sola. ¿Te sentías sola en ese momento? Yo me sentía sola desde hace mucho, profe. Desde... Desde la primaria. O sea, desde que yo veía a mis papás que discutían más por la cuestión económica. Por la cuestión de una casa que teníamos. Este... Que siempre estaban como peleándose más... Ese concepto más que a los hijos. Y lo religioso. Que una vez me platicaba, ¿no? Que también tenían en sus creencias diferencias. Mi mamá... Mi mamá... Pues, más que lo religioso. Mi mamá nunca fue católica. Mi mamá... Este... Fue... Este... Bautista. Ella menciona que fue bautista. Mi papá, pues, no. También hasta ahora ya... Yo lo oigo un poquito más hablar de Dios. Pero... Pues, la religión nunca estuvo en nuestra casa inculcada. No, jamás. Entonces... Pues, no, no. La verdad es que no se ponían a ponernos atención. A nosotros. Más bien era... La economía. Cómo sacar. O estar compitiendo entre ellos. Quién hacía más profesionalmente. Pero... Pues, hasta ahí. Hasta ahí. Ok. Después de eso, Andrea... ¿O qué hubiera sido más bien? De Andrea, si... Por ejemplo, el profe... De quinto. El profe de Héctor. Y luego el profe de sexto. Y luego esta maestra. Si no hubieran estado ahí presentes en tu vida. ¿Te has puesto a pensar qué hubiera pasado? De repente hay ciertos momentos en la vida que... Gente o situaciones marcan el click para una diferencia, ¿no? Sí. Por ejemplo, en el caso de mi abuela vivía uno de mis tíos. Que también no es ningún secreto. Mi tío, este... Pues, era homosexual. Era, este... Drogadicto. Era alcohólico. Entonces, pues, de que tenía los vicios muy cerca de mí, los tenía, ¿no? Entonces, mi abuela le tenía siempre mucho miedo a mi tío. Entonces, yo siento que si... Que si ellos no hubieran estado ahí alentándome. O me hubiera dado una depresión terrible de tal manera que muchas veces lo pensé. O sea, yo decía, como, ¿para qué estoy aquí? O sea, pues, si a nadie le importo. Nadie... Pues, nadie se va a preocupar porque si llegué, no llegué. O me hubiera ido a los vicios. O hubiera... Pues, yo creo que hubo acabado con mi vida. Porque si hubo momentos, o sea, de etapas muy fuertes de depresión. De sentirme, pues, totalmente perdida y acabada. O sea, siendo una niña y una adolescente. La mera neta con Roberto Mantilla.